Buenas Curiosidad Científica, bienvenidos a otro episodio de Curiosidad, con ustedes le habla su host Agustín Valenzuela, trayéndole las maravillas maravillosas del universo, y conmigo, un caballote de las redes, un caballote del conocimiento, un caballote de las preguntas que tenemos que hacernos, porque no podemos estar confiando en todo el mundo así como así sin hacernos preguntas, el host, uno de los hosts, yo diría el principal, que siempre trae los temitas por ahí, el Endox de Gallimbo Estudios. ¡Uh! Estamos aquí, estamos aquí, gracias por la invitación aquí, a ver cómo me va, yo soy un loco, yo digo un montón de cosas sin saber, o sabiendo. Hay muchas cosas que, no, coño, no, definitivo, yo lo que pienso, igual que se lo dije una vez a Bubi, fue como que no, Bubi, tú mete mano, porque muchas de estas cosas, la gente no las explora si nunca nadie habla de ellas, o sea que algo pienso yo que importante que sea sabiendo o sin saber, la idea es traerlo a la mesa y preguntarnos, tú sabes. Lo definitivo y que haya un debate y que tú te cuestiones las cosas, o sea no todo, como o sea no todo se puede creer, ni tampoco uno también puede ser tan, porque entonces están los que lo creen todo y están los que no creen en nada. Ajá. Entonces es como que es un balance ahí, pero es parte de, así es que la información se mueve y así es que las preguntas salen, así es que la imaginación vuela, es parte de, mano. Definitivo, definitivo. Sí, mano, yo te escribí por eso, porque hace creo que un mes y algo salió un Hablando Sin Saber que, para colmo, creo que la gente que se molesta o escribe tonterías en los comentarios, mira caballo, el mismo título del programa lo dice, Hablando Sin Saber, tú sabes, no te lo coja tan serio, bájale dos, tú sabes, de verdad que sí. Es la emoción, entonces volvemos, también están los que dicen no saberla y también están los sabelotodos, que lo saben todos, entonces volvemos, aquí la plataforma de nosotros es como abrirla ahí y mátense, no estamos, yo estoy hablando muchas veces desde mi opinión de lo que veo, de lo poco que pueda saber de un tema, hay unos que puedo saber más y tampoco me los creen, entonces después es que tú sé, pues yo siempre digo, pues busquen para que encuentren, el que busque encuentra, tú sabes, y a veces las conversaciones se tornan, este, verdad, un poquito high, como digo yo, y hay mucha gente que se pierde, que no está, verdad, vibrando en esa frecuencia, y es parte de también, entonces para ellos puede ser una loquera, pero para el que lo entiende, sí lo entiende, so, uno pone la información y el que la coja, la coja como la quiera coger la última hora. No, definitivo, definitivo, la verdad es que yo pienso que nunca hay nada a mano contra él, verdad, la información afuera, y quien realmente quiere entenderla va a buscar y va a terminar entendiendo, o verdad, buscando por lo menos la información, pero creo que en la parte del programa de ustedes que se hacen las preguntas, como que bueno, yo no sé de esto, pero de acuerdo a esto que dice aquí, yo me puedo preguntar si esto hace sentido o no hace sentido, y podemos, verdad, empezar por ahí, por ejemplo, en el último capítulo de ustedes, hablaron de Howard Terrence, verdad, de ese muchachito que tiene una teoría ahí, no sé si quieres dar una media introducción de qué es la que hay. Bueno, Howard Terrence, antes que todo, antes que nada, lo conocemos porque es un actor, actor, y es un buen actor, by the way, tiene muy buenas películas, entonces resulta que este tipo lleva muchos años creando diferentes artefactos y tiene diferentes teorías y tiene como 92 patentes, una de ellas es la que utilizó este Facebook para el metaverse a hacer el Oculus, esa patente es de él, al igual que eso, pues tiene diferentes patentes, lo que él dice es que a él le llegan muchas ideas en los sueños, por eso quizás la gente rápido, uh, ya es spooky, pues déjeme decirle que cuando tú duermes y estás en tu sueño, tú estás, tú de verdad estás en otro sitio porque tú eres espíritu, pero eso otro tema en la metafísica y mil cosas, pero la realidad es que está probado que sí hay mucha información que le llega al ser humano mediante sueños, esto no es nada nuevo, esto se lleva diciendo desde la Biblia, ¿verdad? So, ya de una mucha gente al decir que él está recibiendo esta información del sueño, ya rápido le va, oh, this is spooky, ¿me entiendes? So ya con eso ya lo van, ah, este es un loquito, normal, la gente que descubre cosas muchas veces le han dicho loco, pues ya tú vas viendo como que todo esto, él va a donde yo lo había visto antes que llegara a, ay Dios, a Joe Rogan, es como verdad, si es que se fue viral, explotó la, pero ya yo lo llevaba viendo en diferentes videítos aquí allá, vi el videíto cuando fue a Oxford y como que dio un, verdad, un seminario y toda la cuestión, y tenía un montón de cosas que dice que son difíciles de entender y obviamente para el oído normal es como que yo no sé qué carajo está diciendo, pero dentro de las cosas que dice sacó varias que sí hacen sentido y que sí, pues, cuando llegó a donde Joe Rogan, Joe Rogan como que él las pudo exponer y después fue una segunda vez con Joe Rogan, ¿cómo es que se llama ese científico? Eh, Weinstein. Un matemático, Weinstein ese, pues, Weinstein, pues, la segunda vez fue y lo escuchó y toda la cuestión y explicó en el lenguaje científico qué eran las cosas o teorías que estaba dando Terras, es Terras o Terras, whatever, Terras Howard, Terras Howard, exacto, so, eh, para mí fue súper interesante, especialmente porque desde los tiempos de las guácaras, siempre que viene alguien con un invento que le llegó mediante la imaginación, el, el status quo o el mainstream científico, lo jetea, lo jetea con todo, siempre, o sea, hay gente que ha muerto, ¿entiendes? O que los han matado, o que casi los matan por traer sus teorías, oye, oye, esto es de toda, esto es la civilización humana, so, yo ya vengo con todo eso detrás, so, para mí es bien interesante que este tipo le haya tocado, ¿verdad?, tener estos ciertos descubrimientos o cosas que él creyó que descubrió que cuando vino este matemático Weinstein le dijo, cabrón, eso es esto, o sea, eso existe ya, ¿tú me entiendes? Entonces te pregunto yo a ti, tú que vienes de la parte, ¿verdad?, un poquito más, más científico, más técnico, ¿tú crees que todo lo que él dijo es lo que era, o cómo tú te sentiste cuando lo viste, que, ¿cuál es tu vuelta ahí, tú, al respecto? Bueno, yo lo que sé, ¿verdad?, que, así, cómo funciona, ¿verdad?, las cosas, empezando de, primero, él, él, él utiliza muchos términos de ciencia que no van ni juntos, o sea, no, no funciona, es como yo te puedo decir a ti que cuando tú coges los quarks y lo aumenta a un volumen de todos esos isótopos, tú puedes crear un, un campo de fuerza, cabrón, yo acabo de decirle un disparate, cabrón, y tú me estás escuchando con una cara de que yo estaba diciendo algo inteligente, y no es así, o sea, los quarks es una cosa que, que, que crean los protones y los neutrones, ¿verdad?, los isótopos es la cantidad de neutrones y protones que hay en un átomo, y, ¿verdad?, la fuerza nuclear de whatever tiene que ver con, ¿verdad?, la desintegración de las partículas cargadas, o sea, él utilizaba todo este chorro de palabras científicas que una con otra no tienen un carajo que ver, y las ponía queriendo probar un punto que tampoco hacía sentido, por ejemplo, él empieza hablando de la tabla periódica, no, porque tú tienes ciertos tonos, y sí, la radiación, las ondas de radio y de, y de gamma y rayo X y todo eso, la luz, ¿verdad?, la radiación, esas ondas son señales, son las mismas señales que pasan ahora mismo de, ¿verdad?, salen de mi boca y pasan por el aire. Frecuencia, frecuencia. La frecuencia, pero cuando llega al micrófono, ¿qué se convierte? En un pulso eléctrico, que ese pulso eléctrico lo interpreta la computadora y tú me escuchas a mí lo que yo te estoy diciendo, ¿verdad?, no es el idioma que estoy hablando. ¿Qué sucede? De la misma manera que la radiación, la frecuencia eléctrica que suelta el sonido después hacia tu oído, pues sí, tú puedes coger radiación que viene de algún lado, ¿verdad?, alguna partícula, qué sé yo, explotó una estrella allá, y las partículas que vienen y se acercan aquí pueden llegar donde nosotros, y nosotros podemos convertir eso o en colores, o podemos convertirlo en sonido, pero no va a hacer sentido el sonido que sea, puede ser un o lo que sea, pero que cuando tú hablas de la tabla periódica, de que los diferentes elementos se unen unos con otros, por su frecuencia, sean octavos o sean décimos, pues también yo toco música, ¿verdad?, tocó guitarra, eso no hace nada de sentido. Ese papel que él pone, ¿verdad?, que tiene como un tipo de organización diferente de la tabla periódica, básicamente un arte que hizo este señor hace como 200 años atrás, que se ve bonito, pero no significa realmente nada. O sea, él está hablando de la amplitud de los diferentes, ¿verdad?, sistemas. ¿Qué sucede? La tabla periódica se llama periódica porque va periódicamente aumentando el número del núcleo del átomo. Por ejemplo, el hidrógeno, ¿verdad?, pues tiene un protón. Ah, pues es la primera que hay que poner aquí. ¿Qué sucede? Tú sigues formando la tabla periódica de acuerdo a qué tipo de elemento es y cuánta cantidad de protones tiene en el centro. O sea que si tú tienes, por ejemplo, un material que tiene 26 protones, no lo vas a poner al principio, lo vas a poner un poquito más adelante, ya que es 26. Ah, pues mira, tenemos hierro. Pero tú tienes a lo mejor de momento uranio. Ah, el uranio tiene 92 protones. Pues no lo vas a poner al principio 92 y vas a bajar para uno. Eso periódicamente se va poniendo en la parte de abajo. Y se divide entre la parte de la tabla periódica regular y los materiales que son radiactivos. Y así es que se forma la tabla periódica periódicamente. Ahora, la unión, la unión de dos elementos que puede ser, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros moléculas. Por ejemplo, cogemos el hidrógeno y lo unimos con oxígeno. ¡Pah! Y esas dos moléculas, ¿verdad? Dos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¡Pam! Tenemos ahí agua. A ese proceso de unir materiales es diferente. Y en la cuestión de lo que él dice es que no, es que estos objetos encajan como teniendo la idea que esa parte es una idea que eso nosotros conocemos de cómo se une la onda. ¿Qué sucede? Eso es súper sencillo. ¿Tú has escuchado de, no sé si has escuchado de la prueba del double slip, ¿verdad? Como de la doble rendija. Cuando tú pruebas que tú envías una, ¿verdad? Una bola de lo que sea la disparada. Protón, creo que es. Ajá, whatever. Exacto. Tú puedes enviar un protón, digo, un electrón y atraviesa la rendija. Y si tú lo estás mirando, tú vas a ver qué da en cierto punto. Pero tú envías uno solo, ¿verdad? Cuando pasa por la doble rendija, ¿qué es lo que sucede? Hay muchas marcas de diferentes puntos, pero es porque ¿qué es lo que hace la ola? La ola o se cancelan o se pueden unir si van en la misma onda, ¿verdad? Si tienen la misma frecuencia. Eso sucede con el sonido. Y así, incluso, y esto tú tienes que saberlo porque tú grabas con música, which, corillo, tienen que ir al canal de Gajimbo Studios. Oye, el Endox, no sé si lo tiene, que está subiendo música. Música buenísima. Música para el espíritu, para el alma, ¿verdad? Los que creen que está buenísima. So, chequenla también. Pero, virando para atrás, hablando de música, así es que funcionan los canceladores de sonido. Los canceladores de sonido lo que hacen es que envían pulsos de sonido afuera para cuando vienen las ondas de otro sonido, chocan y las destruyen. So, así es que funciona eso. Yo, en verdad, básicamente, porque es complicado, pero lo de la tabla periódica, yo lo que entendí fue que básicamente es de la misma materia, pero mientras le subes el pitch, o sea, le añades la frecuencia, se va convirtiendo en otro, como si fuera una metamorfosis de los elementos desde uno y va subiendo, y si le subes la frecuencia, le subes el pitch, que es lo mismo, pues se va convirtiendo en otro, lo cual a mí me hace sentido porque a última hora todo está hecho de lo mismo. Sí, pero el núcleo... Cuando viene y le va quitando y le quita y le quita el núcleo para partículas y viene y lo sigue quitando y lo sigue despellejando, todo está hecho de esas partículas. So, dentro de todo, hace sentido de cierta manera. Entonces, es lo que está diciendo es que debería la tabla periódica, en vez de subdividirla de esa manera, que porque este tiene un whatever, uno, protón, neutro, siempre me olvido, me confundo, pero uno, el dos, el tres, es lo que está diciendo es que debería estar o estar visualmente de esa otra manera, de que cuando le suben la frecuencia, pues se convierte en el otro. Eso es lo que yo entendí. No, y eso fue lo que él explicó, pero volvemos a lo mismo. Los átomos no funcionan así. Si tú coges un átomo y le subes la frecuencia, que tampoco le explica cómo carajo tú le subes la frecuencia. No sé si es que le conecta un enchufe, porque esto también tú lo debes de saber. En electrónica, la manera en que tú subes o bajas el volumen es añadiendo electricidad o quitando electricidad. Cuando tú le das a la perilla para subir el volumen, lo que tú estás haciendo es enviando más electricidad o menos electricidad. ¿Qué sucede? Cuando tú tienes una partícula, un átomo, algo que es las cosas más básicas, obviamente hay partículas subatómicas, son mucho más básicas, pero lo más básico de la materia, que son los átomos de lo que está compuesto todo en el mundo, como tú dijiste muy bien, que eso está súper bien, nosotros tenemos un problema y es que incluso el sol, que es gigantescamente ridículo, que la presión del sol, que está empujando todo eso en ese centro del sol para tratar de unir, básicamente fusionar un elemento con el otro, necesita tanta y tanta y tanta energía, que por eso es que tenemos una bola de explosión en el espacio, porque no es fácil. Incluso de la única manera que nosotros hemos podido transformar materia o crear nuevas partículas es con el colisionador de partículas que mueve las partículas casi a la velocidad de la luz para tratar de chocar una con otra, para tratar de unir partículas y crear una partícula o, ¿verdad? Simple y sencillamente cuando tú unes una partícula con otra de cantazo, cuando haces fusión, tú también suelta energía, ¿verdad? Por la fuerza kinética, ¿verdad? Fuerza de la velocidad de cómo te estás moviendo y genera otras partículas que son las que estudiamos, a ver, espérate, que fue lo que pasó en principio del mundo. Eso tú no puedes literalmente a un átomo subirle la frecuencia, ¿verdad? Subirle la frecuencia de... Bueno, pero quizás es porque no se ha encontrado la manera, pero es como todo, si ya alguien lo pensó, ya debe ver a alguien por ahí intentándolo hasta que pueda, porque el piano es eso, entonces, el piano tú le subes la frecuencia o le subes el pitch y el tono cambia. Por el sonido. Y está tirando otra frecuencia. Claro, pero está hablando de sonido. Pero todo es frecuencia, hasta las cosas físicas. Lo que pasa es que son low frequency, es low frequency para que se pueda cristalizar y materializar. Pero todo son frecuencias, todo. Por eso es que siempre se ha dicho que todo es energía. La realidad, lo que pasa es que obviamente son unas frecuencias más lentas y más lentas y eso es lo que hace que se materialicen las cosas. Y eso es lo que yo he visto que cada vez más y más se está descubriendo. De ahí es que viene también toda esta teoría de que estamos en un holograma, en un holograma y todo esto, porque son frecuencias, simplemente son de menor velocidad a mayor velocidad. Eso es como que lo que ahora le están dando bien duro con lo de la física cuántica y todas esas cosas que, hermano, estamos viviendo en un momento de la historia del mundo brutal. En cuanto a todas estas cosas, se está empezando a abrir esta puerta que siempre, ¿verdad?, en la comunidad científica siempre ha sido como que un que es de lo spooky, que es este mundo espiritual, estas energías que están y no se ven y todo esto. Estamos empezando a vivir esto y eso a mí me tripea bien, cabrón. Como que me gusta el tema. Me gusta como que entender más. Y mientras más uno, tú sabes, se pone a investigar, pues siguen apareciendo más cosas. Hay que ver, porque hay varios, siento yo, descubrimientos que van a estar pasando en estos próximos 10, 20 años que nos van a seguir cambiando el mundo bien rápido. Bien rápido. Esto está volado. Otra cosa. No, 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 que también, volviendo a lo spooky, que a veces yo le digo a gente en Arroya Bichuela, ¿qué te hace sentir que hay algo spooky, de que hayan energías todo el tiempo corriendo por aquí, si tú tienes el Wi-Fi en tu casa prendido? Ya esto está pasando hace tiempo. ¿Qué le pasa a ustedes? O sea, ustedes no entienden que hay un satélite que choca ya bien lejos a millas y millas y vuelve para atrás y esa es la imagen que tú ves. O sea, nosotros, ajá, que es el GPS, o mira, si te quieres ir más lejos, el control remoto que inventó Tesla también. O sea, a veces la gente, y yo digo, y tú no puedes creer que hay otras energías por ahí cuando el mismo viento, va a ir nomás simple, el mismo viento que te da, tú no lo ves, tú simplemente lo percibes, está ahí los colores. O sea, nosotros no vemos toda la gama de colores como es, un poco. Entonces, son muchas cosas que uno empieza a hablar de esto y es como que spooky, pero que cabrón, si vives en un mundo spooky hace tiempo. Hay un intro, no me acuerdo de quién es, mentira, es de Micho Kaku. Micho Kaku, él tiene un libro que se llama Física de lo Imposible, traduciendo el título en inglés. Pero en el libro, básicamente él explica toda, qué sé yo, por ponerte un ejemplo, explica cómo tú puedes hacer un lightsaber, ¿verdad? La espada de Star, igual está de laser. Y él dice, bueno, estas serían las maneras que lo pudieras hacer, y para aquí, para allá, ¿verdad? Pero tú mantener, ¿verdad? Un bin de luz, simple y sencillamente sólido, es imposible. Pero él explica una manera que si podrías tú tener un campo de plasma, ¿verdad? En un tubo, eso se podría hacer. Y pues como, ¿verdad? Para que tengan idea, pues él explica ciertas cosas. Y en un momento él dice como que lo sé, pero esta parte de esto es ciencia. Aunque pudieras parecer ciencia ficción, muchas veces la ciencia es más imposible que la ciencia ficción. Tú sabes. Yo cada vez, honestamente, ¿verdad? Cuando me voy bien deep en estos pensamientos, nosotros, ¿verdad? Que creemos como que la magia, los milagros, como cosas locas. Y yo creo que el mundo que vivimos es un mundo de milagros. Yo creo que es la manera en que corre el mundo de por sí. Nosotros es que lo hacemos. Por ejemplo, tú ves una película y dices, ah, lo que embuste es la película. Eso ya pasó en la vida real millones de veces. Todo lo que no hemos imaginado ya pasó. O alguien lo intentó. Por eso es que a veces tú ves una noticia bien loca en el otro lado del mundo. Un tipo que hizo algo que tú dices, ¿cómo va a ser? Los otros días yo vi un tipo que estuvo corriendo un par de meses sin parar. ¿Qué par de meses? Años sin parar. Y tú dices, ¿alguien hizo esto? Vi una noticia de un tipo que se montó en una bicicleta, por decirlo en un país, en Francia. Fue al Tiber, montó el Everest. Ajá. Bajó sin un Shepard, que es que se llama el tipo que fue solo. Viró, se montó en la bicicleta y viró para Francia. Tú dime que eso no es un milagros. Hay gente que en verdad psicológicamente tienen un proceso psicológico que puede, quedar como un loco. Y volvemos a lo mismo. Es como eso mismo que tú dijiste. Es como que hay cosas que uno... Dios mío, se me fue el hilo porque dijiste algo que te iba a hablar más o menos de lo de física cuántica. Pero me perdí. Pero anyway, pues volviendo a lo mismo, pues sí. La cuestión de que, por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando de Howard Terence, pues yo entiendo muy bien la idea de lo de él, pero lo que pasa es que tú puedes tener muchas ideas bien cabronas. Y por ejemplo, en mi caso, por la razón que tú estás aquí, por la razón que he tenido a Bubi, por la razón que he tenido a Par de Estor Pana, y comediante y todo, no es por avergonzarlo. Cabrón bruto. No, es porque es importante. Porque si ustedes están hablando de esto, coño, hay una curiosidad. Y de eso se trata esto, de eso se trata mi programa. Hay una curiosidad. Pero también dentro de esa curiosidad, entonces uno tiene que explorar. Ah, pues mira, porque, verdad, más o menos de todas las maneras que funciona la ciencia. Uno tiene un millón de ideas y todos estos científicos, incluyendo Einstein, porque todo el mundo habla de Einstein, Newton, todos estos científicos tienen 10.000 ideas. Ellos tienen 10.000 ideas. De esas 10.000 ideas, dos están bien. Pero tuvieron 10.000 ideas. Ahora, por ejemplo, para darte un ejemplo básico, cuando Einstein, verdad, abregó lo de la gravedad, lo cual también es una parte que tú hablaste de lo del programa de Hablando Sin Saber, de la manera que él crea en la gravedad, y es por electrones y whatever, y qué sé yo, que eso lo podemos explicar ya mismo también. Pero anyway, cuando Einstein crea, verdad, su teoría de la relatividad, verdad, en el 1905, él dijo, espérate, aquí hay un problema, ¿cómo resolvemos lo de la gravedad? Porque vemos unos planetas que tienen como, verdad, como algo que está pasando ahí que no cuadra con los cálculos de Newton. Pero casi todo cae casi bien. Pero hay unas cositas, vemos que Mercurio tiene como una perturbación rara, no se supone que eso suceda. Y de momento, pues, viene Einstein y dice, pues, contra, ¿cómo será? ¿Cómo será? Y la manera que él lo hizo, él no se sentó a escribir en un papel cálculos matemáticos, which Einstein no era ni tan bueno en matemática en un principio. Él se trató de autoenseñar y la esposa de él era matemática, ¿verdad? La primera esposa. Pero él no era ni tan bueno, él siguió aprendiendo y después hizo un caballo. Pero en un principio, todo eran ideas pensadas. Por ejemplo, cuando él pensó en lo de la luz, él pensó como que, coño, la relatividad, eso es relativa de la manera en que tú ves llegar la luz a la manera que yo la veo, que estoy a otra distancia, a la manera que la persona que está parada en seco la ve. Por ejemplo, para ti, para mí, si digamos que tú estás dentro del tren y yo estoy afuera del tren y el tren va pasando a 20 millas por hora, pero la luz viene de mi derecha y tú vienes desde la izquierda a cierta velocidad. Para ti la luz llegó más rápido porque tú te vas moviendo en el tren mientras la luz se va acercando a donde ti. Para mí, la luz yo la vi pasar a tal hora. La velocidad de la luz no cambia, es la misma, pero es relativo y desde mi punto relativo, desde mi perspectiva, yo la vi de una manera y tú la viste de otra. Pero no significa que es que la luz venía a otra velocidad. Tú la viste llegar. Es la percepción. Es la percepción a sí mismo. ¿Qué sucede? ¿Verdad? Virando de nuevo para las relativas, pues él dice, ah, pues él termina con la idea de que, ah, pues espérate. Pues lo que tiene que ver es que entonces la gravedad lo que es, una tela en el espacio donde las cosas están puestas y mientras más masivo es, igual que en una tela, lo que es una tela tridimensional, pero la manera fácil de explicarle, una tela que mientras más peso hay, ¿verdad? Más masa, deberíamos de decir no peso, pues la hundidura de esa tela, ¿qué sucede? Como en el espacio no hay aire, no hay fricción, ni hay nada, si tú empujas una bola, ¿verdad? Digamos que esos dos planetas van a seguir esa misma órbita forever, pero va a seguir esa misma órbita dentro de la curvatura alrededor de eso que pesaba. Y él dijo, espérate, pues qué chévere, pero todavía para 1915, que él suelto la teoría, 1916 se empezó a pegar, para los 1920 y principios de algo, dijeron, en contra, pues qué chévere, pues estas observaciones que vemos, pues aquí está el planeta, nuestro sistema solar, y todo esto son estrellas allá afuera, todas esas cositas que brillan por ahí. Ah, pues tenemos todo resuelto, pues, de acuerdo a nuestras observaciones, el universo estático. Y Einstein empezó a hacer su teoría para sus cálculos de ese universo estático. Ah, esto es lo que es, así que funciona, esto es lo que se ve. Y de momento, en 1929, viene Edwin Hubble y observa, espérate, ¿y qué carajo es eso que está ahí arriba? Ah, espérate, eso es otra galaxia. Esas estrellas que están ahí no son de nuestra galaxia, son de otra. Ah, esto es más grande todavía. Y se percató de que las cosas se estaban alejando. Y se percató de que, ¿qué sucede con la luz? Como la luz es una onda, mientras más lejos que tarda en llegar la luz, más se estira la onda, y sabemos que las ondas que se repiten más, o las ondas que son más cortas, tienen más energía, como el gamma, el X-ray, todas esas, las que son más largas, que son no dañinas, son infrarrojas, de radio, ¿verdad? ¿Qué sucede? Él dice, espérate, cosas que se están alejando, se va moviendo esa luz, que le dicen al corrido, al rojo. O sea, que esta luz va cambiando de azul a rojo. O sea, que esto está alejándose. Esa estrella que estamos viendo. Y ahí entonces Einstein dijo, diablo, este es lo peor que yo he hecho en mi vida. My biggest blunder, él dijo. Porque él pensaba que el universo era estático. El tipo que inventó todo, el tipo que todavía es la hora que no podemos desprobar ninguna de sus teorías, dijo, ah, pues mira, una de mis teorías es la más cabrona, estaba completamente mal. Me equivoqué. Tú sabes, eso sí puede suceder, pero ¿qué sucede? Él estaba trabajando un cálculo de cómo probar esto y observaciones que probaran lo suyo. Pero es diferente a que cuando tú tienes una persona que une 27 ideas que no van una con la otra, y si hay frecuencias, y si hay frecuencias de sonido, y tú pudieras coger la radiación y convertirla en sonido, como lo hemos hecho. Hay mil videos por ahí de, ah, ¿cómo es el sonido del solar? El sonido de la galaxia, el sonido, eso existe. Hasta las plantas. Todo, todo. Tienen un sonido. Incluso las plantas se comunican entre ellas y la manera en que nosotros nos comunicamos, igual que la de nosotros, que son pulsos eléctricos aquí arriba. So, yeah. Pero, ¿verdad? Volviendo a lo mismo, cuando tú tienes, ¿verdad? Una idea tan radical, tú tienes que saber de qué puñeta tú estás hablando. O sea, es cuando a él se le presenta con, pues, explícame esto. ¿Por qué él dice? No, porque es que en el cálculo este de la gravedad esto está mal. Cuando le ponen al frente el cálculo de la gravedad y la inercia, él dice, no, porque, pues, la G, lo de la gravedad, y entonces, ah, no, no sé qué carajo eso. Pues, cabrón, tú eres el que acabas de decir que está mal. ¿Cómo carajo tú dices que está mal si ni siquiera entiendes el cálculo de la gravedad y la inercia o la más inercial? O sea, el cálculo más básico, ¿verdad? Entre comillas, de cómo se mueve la materia. Entonces, la idea está cabrona. Oye, y el endox, volvemos a lo mismo, la idea está cabrona. Imagínate que nosotros encontremos una manera de subir la frecuencia de la materia. Que acuérdate que también frecuencia, si es frecuencia eléctrica, tiene carga eléctrica. ¿Y qué sucede cuando tú subes frecuencia eléctrica? Tú tienes un cortocircuito o puedes tener una explosión o puedes recargar algo. O sea que, es que hay un problema ahí. Ahora, de ser así y nosotros pudiéramos cargar la energía eléctrica, which, esa es una de las teorías de las conspiraciones de Planeta Plano, es que la gravedad no es gravedad, es la carga eléctrica. ¿Verdad? Eso es lo que dice Terrence. By the way, esa es parte de sus teorías. Él dice que mucho del hate que cogió, o sea, el hate más fuerte que cogió de la comunidad científica fue eso, que él ataca a Newton, por decirlo así, le ataca la gravedad. La gravedad. Entonces, él dice que es eso, que es eléctrico. Y ven acá, ¿y qué tú crees de lo que él dice sobre el sol? Que el sol, al botar esos, qué sé yo, esos chispetazos de plasma over time, con el tiempo, esa masa se empieza a acumular y eso es lo que hacen los planetas. Ese también él cogió un montón de... Pero cuando vino el matemático este, esa fue de las que él dijo, eso es probable. O sea, no le dijo tal garete. Hubo unas que sí. Déjame ponerlo de una manera, lo cual, volvemos a lo mismo, que la idea suene bien loca, el problema es que tú tienes que buscar la manera de explicar lo que haga sentido. Ahora, en las explosiones del sol, ¿verdad? Son partículas cargadas, son partículas de energía y sabemos de acuerdo al mismo Einstein, energía igual a la materia, ¿verdad? Y igual a MC squared. O sea, que la energía y la materia es la misma mierda y tú puedes convertir la energía en materia. Todo es energía, todo. Y todo es energía. La energía se convierte en materia y viceversa, materia y energía, ¿verdad? ¿Qué sucede? Y incluso podemos explicarlo con los hoyos negros y las partículas virtuales, ¿verdad? Todo el tiempo hay energía en todos lados, hay campo. Ajá. Y esto te va a gustar. Esto va a estar medio a tu favor en este debate. No, pero yo estoy hablando sin saber. Papi, yo no te traigo aquí para que estés de acuerdo conmigo. Yo te traigo aquí para debonir un tema que está cabrón. Esto está súper cabrón. Digo, a mí me encanta esto que estamos haciendo ahora mismo. Si me van a mirar a mi cara, cabrón, yo estoy sonriendo mientras estamos hablando. Pero mira, ¿qué sucede? Ahora, tú necesitas una cantidad suficiente de materia para crear planetas. Ahora, hay una manera en que si el sol o una estrella puede crear planetas cuando suelta, y es cuando el sol explota. Nuestro sistema solar viene de una estrella mucho más masiva que explotó. y ¿qué sucede? Lo que sucede dentro de la estrella, dentro de nuestra estrella y todas las estrellas, es que está, ¿verdad?, fusionando material. Y va funcionando material desde hidrógeno a helio, a silicón, a carbón, oxígeno, y todo eso, hasta que llegara el acero. ¿Qué es el material más sólido que una estrella regular como la de nosotros puede hacer? ¿Qué sucede? Cuando no tienes más gas para quemar, el acero, tú no lo puedes fusionar así como así. ¿Qué sucede? Cuando llegue a ese punto, ya tiene mucha menos fusiones en el centro, ¿verdad?, que serían explosiones que evitan que la estrella colapse. La estrella lo que quiere, apretar, 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 y colapsar en ella misma. Pero esas explosiones de la fuerza, un choque y crea más material. Y esas explosiones mantienen la estrella, ¿verdad?, y mantienen la estrella. Pero cuando ya no hay suficiente material para empujar la presión de la estrella, lo que hace es que la estrella se condensa y explota. Y suelta todo tipo de material, todos esos metales, elementos, todas esas jodiendas los sueltan. Y ahí vuelve nuevamente con miles de millones de años, y todo se va formando. Donde había polvo, donde había metales, aceros, para aquí, para allá, etcétera, se van formando y se van acumulando. Y nuevamente, hasta si se forma una estrella, porque se entiende que hay muchos más planetas locos por ahí sueltos que estrellas, pues así se forma. Esa sería la manera en que de una estrella se formarían planetas como se formó nuestro sistema solar. Ahora, que las explosiones, que se llaman vientos solares, de esas partículas cargadas, que son por la razón por la que vemos, ¿verdad? La aurora, la aurora boreal. Es por eso, esas partículas cargadas que, como el planeta Tierra es como si fuera una batería con dos polos, pues esas partículas tienen carga y se atraen a whatever el poder, que sea el norte y el sur. Por eso es que tú no ves aurora en el Ecuador. Al menos que hay una masiva explosión que la radiación es tanta que tú podrías agrandarse ese campo magnético por donde coge esas partículas. Pero no es como que escupe planetas el sol, ¿no? No, no, fíjate, lo explico más o menos así, que es como que un proceso largo de miles y miles de años y toda la cuestión. Eso me estuvo bien curioso. Lo otro que me gustó de lo que dijo, que ahí sí que, pues, el matemático Weinstein estaba como que, ok, esto es lo más cool. Y es que the flower of life, que es la flor de vida, la flor de vida. Esto es algo que se lleva viendo desde que las civilizaciones empezaron en el mundo. Siempre se ha dicho el mismo, este, Da Vinci experimentó mucho con ella y lo que sea, todos le han tratado de buscar la vuelta a the flower of life. Y este pana hizo algo bien ingenioso, la realidad. O sea, por eso es que te digo, o sea, dentro de su loquera o lo que sea, hay algo ahí. Porque el pana, en vez de verlo, como todo el mundo la ve, en un plano, ¿verdad?, de dos dimensiones, él, guap, se metió para adentro a nivel de tridimensional. Y entonces vio el espacio entre medio de la flor como si la viera en vez de de arriba como si te metieras entre medio. Sí, como si estuviera en una cuarta dimensión o una quinta dimensión. Ajá, tercer, y la cuestión es que eso está súper interesante. no solo eso, sino que lo pudo hacer los modelos y como todos encajaban. Entonces, él estaba hablando de una supersimetría, que eso es el western, lo del western, no digas eso, me tienes loco, eso es uno del garete, lo que tú estás diciendo. Es una locura. Estos son supersimétricos, pero la realidad es que el tipo no es científico, el tipo está explicando una idea que le vino, ¿entiendes? Ahí es donde está el pienso que en vez de que haya tanto conflicto entre las dos escuelas, por decirlo así, la escuela científica de todo el mainstream y la escuela de alguien que lo que tiene son ideas y es un artista, es creativo. Eso está súper cabrón, eso está súper cabrón y la parte creativa de cómo él vio la manera en su mente de él explorar la flor de la vida, ¿verdad? pues es algo creativo, algo que está cabrón, es algo que yo escribo libros y a mí y es un challenge tú creas el universo que no existen y cosas así, ¿sabes? Eso está cabrón, definitivamente, pero esa es la cuestión, esa parte creativa de cómo él ve esta, ¿verdad? Esta simetría de las cosas o es súper simetría otra cosa que no tiene nada que ver con lo que él está hablando un carajo. Pues, mano, está cool, pero está cool para el arte, la visión de algo, es como cuando tú ves un pintor, yo no pinto un carajo y yo voy a un parque y digo, mira, qué hermoso se ve ese árbol y ese río que pasa por ahí que tiene una mata de plátanos que se ve brutal en esa esquina, yo la empiezo a pintar y yo te voy a pintar una mata de plátanos con una línea azul de agua y whatever, pero de momento viene Vicente y ves a pendeja y Vicente le da una sombra, le da un volumen, le da una claridad, le da varios tonos, tú sabes, y esa es la parte que tanto yo como artista no podría hacer, pero cuando tú tienes un claim tan grande, cabrón, tú no puedes tener una idea que mezclas 20 temas, lo cual no va uno con el otro y tiras el claim de que ah no, es que esta gente está mal porque ellos nunca han pensado en esto, cabrón, no hemos pensado en esto porque no hace sentido encarado, tú sabes, y ahora volvemos a lo mismo, la parte que él dice de lo de la estrella, pues mira es posible, ah, la parte que él dice de, ah, a lo mejor si le subimos la frecuencia puede ser que esas vibraciones por alguna razón encajen una cosa con otra, bueno, si eso se podría hacer, si eso se podría hacer, lo cual nosotros no lo hemos visto moviendo partículas que colisionamos a la velocidad de la luz, no vemos otra manera de unir eso, no importa lo que sea por frecuencia y es porque hay una cosa que se llama la fuerza nuclear fuerte que es la que agarra las partículas y esa fuerza nuclear fuerte es tan fuerte, cabrón, y tan fuerte que cuando tú tratas de separar dos quarks, que son los que componen los protones, tratas de separar dos quarks uno del otro, la energía que tú necesitas para separar uno del otro, es tan fuerte que de la nada, de la energía del universo nace otro quark y vuelve y se uno a otro, y en vez de tener dos quarks ahora tienes cuatro, porque no hay manera que tú puedas penetrar eso, que eso es lo mismo que si no me equivoco que era Faraday, que él de momento no, Roderick creo que fue que él de momento se despierte un día con la idea de que espérate, pues entonces los átomos son mayormente vacíos, como puñeta yo no me estoy atravesando una pared, él tuvo esta idea de que cuando se levantó por la mañana una vez más poniendo a alguien que estuvo durmiendo y se despertó con una idea, pero Roderick fue uno de los papás de uno de los caballos, él fue el que dio la primera idea de cómo se veía el núcleo de un átomo y vino después Niels Bohr y le dijo ah pues no, el electrón estaba orbitando alrededor del átomo y cuando él descubrió esto y él cogió un papel de oro y empezó a disparar electrones al papel de oro para ver lo que sucedía y él se daba cuenta que la mayoría de los electrones atravesaban el papel y se dio cuenta cabrón los átomos son mayormente vacíos qué carajo está pasando aquí ah puñeta porque es que la fuerza que une esos átomos que se llaman los gluones esas partículas se llaman bosones y de los bosones pues son gluones verdad que pega con pega glu pues los gluones son una fuerza tan y tan y tan y tan fuerte que una vez atrapan a ciertas partículas no las dejan ir por eso es que en el centro del núcleo del átomo tú tienes protones que son todos de carga positiva y que sucede con las cargas iguales se repelen pero la fuerza nuclear es tan fuerte que no importa cabrón una vez llegas no te vas a ir ya si es más fuerte punto es más no hay manera de y la cuestión es que hay en todo eso que en toda esta conversación es que están todas esas incógnitas porque precisamente en ese mini mundo por decirlo así es donde todavía están los científicos tratando de buscarle la vuelta con mil experimentos mano o sea la realidad como te digo vivimos en una realidad de magia es mágico de cierta manera entiendes o sea están apareciendo partículas porque cuando descubrieron eso que de repente espérate si lo que quiero es doble cuando aparecen cuatro espérate y aquí aquí hay magia como o sea estamos multiplicando cosas el mismo experimento que dijiste que ustedes empezando el podcast que hicieron verdad con los creo que eran los neutrones o los protones la doble rejilla la doble rejilla que el tipo se comportaba distinto si lo veía o si no lo veía una loquera entonces son cosas que por eso es que te digo mano eso de verdad de aumentarle la frecuencia a los elementos va a haber alguien a la larga que lo va a inventar o fulipasa o fulipasa si bueno lo que pasa es que no estamos ready para eso todavía siento que hay todavía un montón de cosas que estamos redescubriendo porque si tú ves hablando sin saber tú sabes que yo creo en que aquí hubo una civilización mucho más adelantada que nosotros y toda verdad la verdadera historia del ser humano no es la que no es la mainstream honestamente y hay muchas cosas que dejaron esa gente que ahora es que estamos entendiendo y eso eso a mí me vuela la cabeza brother porque así mismo como habían profetas verdad para la historia de la biblia y todo eso de cierta manera estos científicos o estos creadores o estos gente que hace películas lo que sea recibe esta información y eso eso es lo que yo me gusta promover ¿me entiendes? o sea ese pensamiento mucho más allá ese pensamiento vamos para la imaginación vamos a volar si se puede pues vamos a buscar la manera se puede no se puede pero a veces siento que verdad de la escuela científica mainstream hay de todo porque es como todo en la vida hay de todo hay sucorrillos que son así sucorrillos que son asados o lo que sea pero usualmente se ve como una negación es como un celo que siento que cierran la puerta entonces creo que ahora lo que debe haber es una energía verdad y una convicción de todo el mundo de unir los dos mundos para poder crear y verdad avanzar la civilización porque quizás estas teorías y esta información que sigue siendo energía sea por los sueños lo que sea estas frecuencias que le están llegando o sea no sé si crees en esto pero existen mediums que mediums son gente que verdad que tiene la habilidad de ponerse a cierta frecuencia para que le entre una información de unos entes en otras frecuencias que verdad se le puede llamar el espíritu se le puede llamar como tú quieras hay gente que tiene visualizaciones hay gente que lo hace durmiendo hay gente que lo hace mediante unas respiraciones esto es real esto existe desde siempre so porque hay un profeta que dé la información no significa que es un científico que sabe cómo hacerla pero si le dan la oportunidad a que ese profeta por decirlo así que tiene que tiene estas ideas le abran el oído y digan que sí que no porque también hay gente con ideas súper largarete pero cosas que hagan sentido o que puedan ser para mejorar la civilización o cosas así que le podamos sacar mucho provecho verdad como pasado también en los últimos años en el departamento de la salud la tecnología los científicos y en la salud han avanzado bien brutal en los últimos 100 años o sea es algo estúpido esa es la conversación que a mí siento que debe haber más como que no debe ser una guerra entre estos dos mundos debería ser como que coño tú tienes una idea bien creativa ok yo tengo el conocimiento vamos a buscarle la vuelta a esto entonces a veces siento que también se matan en tratar de explicar lo que está pasando y le dan tanta importancia a tratar de explicarlo que se les está olvidando el motivo de por qué se empezó que es como podemos aplicarlo como podemos entiendes en qué nos va a beneficiar esto eso hay siento que todavía y se está abriendo las puertas cada vez más la realidad pero eso a mí a veces me choca porque lo he visto a través de la historia y eso eso es lo que yo en parte no exactamente lo que dices pero en parte es lo que yo trato de hacer aquí curiosidad científica yo hablo mal hago chistes mongos hago verdad no hablo de la entropía de no sé qué carajo y si te digo y si te hablo de entropía te explico qué carajo entropía no no o sea trato de que sea bueno literalmente mi primer libro se llama el universo en ajaros con habichuelas yo explico todo esto de la manera más crío ya posible tú sabes literal tú sabes pero entonces es como tú dices algo que yo tengo problemas incluso cuando yo empecé a hacer este programa porque yo me gradué de ciencias de computadora pero yo no soy físico pero tú coges electrónica entiendes ciertas cosas y todo mi conocimiento es el cojonar de libros artículos y papers que yo me he leído y estudio y pues tuve la suerte que después de años que llevo haciendo esto pues la NASA me dio la oportunidad y yo trabajo con ellos y ellos me dan training y yo cojo cursos y me envían material y toda esa pendejada y por eso es que yo voy y hago la charla en la escuela y hago charla en museo y en whatever y en y sabes gracias a eso pero cuando en un principio yo hablaba con ciertos científicos como que a ellos les molesta cuando tú les cuestionas ok pero y por qué sucede esto ah no sabemos ah ok pero entonces se supone que esto y esto no es que no sabemos quisiera yo saber y uno es como ok cabrón no te encojones estoy preguntándote preguntándote bien honestamente ajá si tú no sabes significa ajá si tú no sabes significa que tú hiciste la pregunta una vez trataste de buscarla y no le encontraste la respuesta soy yo tengo la misma pregunta estoy tratando de buscar la puta respuesta tú sabes y entonces de momento encuentro a científicos que son físicos de partículas que son unos caballos y hablo con ellos y han estado aquí tres veces sabes y están cabrones y son un amor y te hacen 20 chistes también porque yo creo que el problema que ha fallado la comunidad científica es la comunicación y esto que yo hago yo empecé por los primeros dos años con 21 personas 22 personas al mes escuchando dos episodios ahora pues puñeta tengo 20 y pico de mil 17 mil cuando está flojo como en verano que pasa y nadie está escuchando podcast bajo como a 12 mil pero puñeta 12 mil mensuales a 20 y pico o 30 personas mensuales eso es una gran señal de que lo estás haciendo bien eso es eso es ahí es y la gente entiende porque no trato de ser el huele bicho que no es que tú no entiendes este cálculo y nunca te voy a hablar de la matemática nunca te voy a hablar de la matemática y cuando he explicado algo matemático ha sido lo más básico del mundo que se yo si voy a explicar un vector o una mierda así verdad como que el de donde empieza un punto es el cálculo a donde termina el cálculo eso es básicamente el vector la dirección pero no te digo ah el vector el número no sé qué carajo y pienso y por eso en parte es que cabrón consumo el producto de ustedes aunque nuevamente hablando sin saber la gente tiene que estar bien consciente de ese título hablando sin saber es que hacen ustedes mismos hacen preguntas que uno mismo con la mente científica dice bueno eso hasta hace un poco de sentido espérate y ahí a veces uno piensa ah no no porque pues no no está no no está no 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 pero puñeta te pone uno verdad en en la punta de los dedos para espérate eso hará sentido verdad déjame analizarlo ah pues espérate hace sentido o déjame analizarlo ah no hace sentido por eso vuelvo y digo que la parte de la verdad la energía y las frecuencias que es como de lo más en lo que él basa todo su proyecto de que todo encaja y las diferentes frecuencias encajan eso está súper chévere si tú lo mides en ondas verdad de frecuencia pero como si fuera sonido como si fueran olas pero hay algo un poquito más difícil cuando hablas de átomo y hablas de núcleo atómico y para que tengas una idea de la energía que tiene un núcleo atómico y la energía que tú necesitas para separar un núcleo atómico es que una cosita como de este tamaño o diría más como de este tamaño esto es una bomba nuclear esto es una bomba nuclear la energía que está dentro de esta mierda cuando tú logras detonarla y logras separar que básicamente lo que hace es que verdad el núcleo va perdiendo perfecto esto te lo puedo explicar perfecto todo el mundo sabe lo que es split el átomo tú divides el átomo tú necesitas tanta energía que cuando suelta esa energía hace la destrucción más hija de la gran puta del mundo pero eso digo lo de las frecuencias sí eso funciona las frecuencias si hablas de frecuencias de sonido frecuencias eléctricas ese tipo de frecuencias pero cuando hablas de átomos y núcleos atómicos no es lo mismo ¿entiendes? eso es a lo que me refiero eso es lo que yo quería que entendieran el corillo eso es para el corillo para que entendieran como que ese claim es un poquito más difícil explícame a qué te refieres ¿entiendes? ven acá ¿y qué tú crees de este fenómeno que lleva este fenómeno siguiéndonos desde los 1900 nunca como digo yo es algo que que ha seguido recurrente y todavía ya la gente está más clara pero todavía hay gente que tiene como que tú sabes las vendas y en los UFO los UAP mucha de la manera en que se se ha descrito es que ellos hacen un campo magnético donde ellos básicamente bloquean la 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 energía la gravedad la energía de gravedad entonces ¿qué cómo tú pensarías que se puede hacer eso? ¿tú crees que eso es una loquera? ¿dónde tú estás parado en cuestión de ese tema? pues mano personalmente yo no creo que ok es más vamos a virar incluso un poquitito para atrás y mala mía ¿te acuerdas cuando dijiste que tú crees que haber pudo haber una civilización antes de nosotros? yo pienso que eso podría hasta ser cierto no creo pero por lo que pienso que sí podría ser cierto es que nosotros incluso estamos más cerca de los dinosaurios que se extinguieron hace 65 millones que los dinosaurios del teradilácteo que es otro tipo de dinosaurio tú sabes o sea que imagínatelo atrás atrás cabía vida gigante en nuestro planeta por eso puedo pensar que pudo existir alguna civilización que se jodió y se enterró y está layer y layer y layer bajo la tierra ahora donde falla eso es que nosotros hemos buscado bastante y hemos entrado bastante dentro y donde hay fósiles de diferentes cosas y no hemos encontrado equipo ¿verdad? sofisticado o muchas cosas muy sofisticadas del pasado pero con eso dicho moviéndonos fast forward yo podría creer que existió una civilización antes que a lo mejor ya estaba mucho o por lo menos avanzada suficiente para construir cosas y tener una civilización decente pero que extraterrestres hubiesen venido al planeta y construyeron las pirámides y todo eso no incluso me encanta que los videos bien famosos de las pirámides son todos los que dicen mira la métrica mira la whatever pero los videos que explican como puñete hicieron las pirámides nunca sean famosos o sea hay un cojón de científicos que han probado hasta como cortar las piedras como las mueven se ha explicado todo incluso a veces yo le digo a la gente bueno ¿cómo carajo tú crees que me den estos barcos hijos de putamente gigantes al mar? hay una grúa que mueve cierta cantidad pero la manera no sé si han visto los videos que pone un cojón de tronco gigante debajo del barco y lo empujan y estos buques gigantescos caen al agua mira con la tecnología más mierda del mundo que se utiliza hoy en día pone el tronco uno debajo del otro y just roll the fucking boats al agua ¿qué sucede? cuando tú hablas de tecnología de ese tipo de que ah hubiera un UFO yo no sé porque hay demasiados videos que no se puede explicar lo que sucede pero también hay muchos videos que la calidad es horrible lo cual eso también tiene una explicación y es que Estados Unidos no da los footage ¿verdad? de las cámaras pro porque no quieren que los enemigos se enteren qué tipo de tecnología ellos tienen por eso es que esos footage son tan mierda como cada puñeta ¿cómo va a ser que la milicia más potente del mundo tiene unas cámaras peores que la iPhone? sí porque ellos te están dando la grabación mierda ellos no te van a dar la grabación que ellos tienen de verdad ahora incluso NASA puso un team que investigara este tipo de UFO el pentágono el pentágono hizo un el pentágono so definitivamente debe haber algo que no sabemos que puede ser tecnología de nosotros mismos porque yo no sé si tú has visto los drones hay drones que hacen unas cosas que tú dices wow eso va bien rápido ahora hay otras cosas que no se pueden explicar ¿sabes? si son estrategias o no no sé yo no creo que hayan venido pero definitivamente hay algo bien raro sucediendo que la comunidad científica en general no tiene por qué carajo esconder si son extraterrestres o no o sea yo creo que ya a este punto si aparecen extraterrestres yo no dudo que la comunidad científica diga no 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 cállate la boca porque cabrón ya la gente está loca por ver el primer extraterrestre la gente está loquísima y yo no creo que eso le quite la fe a la gente tampoco los que creen en lo que sea yo no creo que eso sea el caso de ah es que el gobierno no esconde algo no es que literalmente o es tecnología que no sabemos que esta gente ha diseñado y sea tecnología de al otro lado del mundo o de nosotros o lo que sea o si es que nos visitaron el problema que yo tengo con que nos visitaron es que cuando tú entiendes lo gigantesco que es el universo lo difícil que es viajar en el universo y las distancias que hay en el universo por eso es que nosotros no hablamos en distancia en millas y kilómetros en el universo hablamos en distancia es años luz años luz y yo no sé si la gente sabe pero la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo la luz viaja 300.000 kilómetros por segundo o en millas 186.000 millas por segundo eso es cabrones ustedes han ido a 120 millas en su carro si tú no agarras a ese guía dura te vas a matar pero dementemente 120 por eso es verdad que muchas de las maneras que explican estos UAPs y hacer las cosas que hacen es porque ellos están cancelando la gravedad porque como tú acabas de decir si fuera con la gravedad a esas millas que han registrado eso cuando de una derecha te partes el pescuezo eso no es posible con las leyes que conocemos nosotros verdad de gravedad que pueda pasar y ahí es que viene esta cancelación como quien dice de 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 verdad de la energía y como la conocemos y por eso es que es tan interesante el tema yo creo yo creo que hay de las dos yo creo que si ya nosotros tenemos esta tecnología nosotros como civilización eso es lo que yo pienso eso es mi mayor y yo también creo también creo que otras civilizaciones si lo tienen en cuestión de explicar esto de verdad del punto a punto b como tú dices es imposible porque imagínate todas las millas estamos hablando de ochenta y pico de mil millas en un segundo todavía no tenemos nada ni que se acerque a esa velocidad son trescientos ciento ochenta y seis mil ciento ochenta y seis mil seis mil exacto no tenemos nada que se parezca a esta velocidad pues lo que están diciendo es que ellos no viajan de punto a punto b de hecho lo que se habla dentro de la metafísica verdad es que no están viajando están cambiando te explico yo veo mucho verdad de todo como tú puedes ver y hay este tipo que explica una teoría brutal verdad que va también con lo de que estamos en un holograma que él dice que lo que es el tiempo y espacio es la percepción que tenemos nosotros pero eso no es mecánicamente lo que está pasando una teoría bien interesante él dice que todo una verdad es una ilusión que estamos creando nosotros mismos con nuestra conciencia verdad con nuestros goggles o nuestra como le dicen nosotros nuestro cuerpo que es como una máscara como una máscara como la que tú te pones para poder ir para el fondo del mar sigue siendo tú pero necesitas la máscara para poder respirar allá abajo pues básicamente el concepto es que tú eres espíritu verdad y tú te pones este suit para verdad poder experimentar esta realidad que todo es una verdad que es ficticio que es un holograma verdad que eso lo has escuchado porque como te digo la ciencia verdad vamos a hablar de todos esos temas están empezando a tripiar con esto ¿qué pasa? él lo explica como este mundo para poder crear esta ilusión de la realidad todo está cambiando pero a billones de billones de negativos de segunditos por decirlo no es un milisegundo pues eso en billones a la vez y tú estás todo el tiempo como creando esta ilusión se compara ¿verdad? como tú ir al cine esta es la mejor manera un proyector ¿verdad? lo que tienes son fotos un montón de fotos por fotos y cuando cuando le das velocidad crea la ilusión tú cuando estás en el cine viendo tú estás viendo una película ¿verdad? de A y B si moviéndose perfecto una transición de historia pero el que está allá arriba ve un montón de fotitas las puede ver distintos puede ver una foto primero que pasa supuestamente antes una que pasa después él lo está viendo todo simultáneamente la manera que él explica ¿verdad? cómo es esta realidad es así por eso es que según él dice que no existe ni el pasado ni el futuro todo está en el presente porque tú creas el pasado en el presente y es verdad cuando tú piensas en el pasado tú lo estás pensando ahora es una teoría que te vuela la cabeza porque entonces cuando aplicas esto a estos temas que estamos hablando pues ya tú no estás utilizando las reglas ¿verdad? de Newton de la fuerza de gravedad porque tú lo que estás es jumping como jumper ¿verdad? la película puedes brincar para el frente y para afuera o ¿verdad? o el sitio de espacio para el frente para atrás o lo que sea y esto son cosas que se están empezando a experimentar ¿verdad? están empezando a tocar la puerta con esto ahora ya lo que es metafísica y gente ¿verdad? que son ¿verdad? esta gente que se conecta y sirven como canales y toda la cuestión están dando esta información hace muchos años lo que pasa es que no sé cómo no sabemos ni cómo empezar cómo tú puedes probar todo lo que yo te estoy diciendo ¿verdad? es súper complicado siento que pues poco a poco con la tecnología o lo que sea vamos a empezar a entender más esta realidad ¿verdad? y de ahí viene también ¿verdad? muchas cosas que han pasado durante la historia ¿verdad? cosas que has escuchado de milagros y lo que sea pues este tipo explica cómo todo esto de entrar y salir de dimensiones o lo que sea es ahí en ese plano por decirle el lado nombre si me entiende lo que te digo y eso para mí me vuela la cabeza lo estamos diciendo que así es o que no es pero está brutal pensar en eso está está chévere porque esto es lo brutal esto es lo que me encanta en estos capítulos que lo que tú dices que puede sonar como teorías de conspiración al mismo tiempo todo eso está basado en teorías reales por ejemplo si existe una teoría del holograma pero la teoría del holograma sale de hacia dónde se va la información entonces cuando tú miras a un plano dependiendo de cómo lo mires igual que un holograma el holograma un stickercito es plano tú lo ves plano pero si tú lo miras medio de un ángulo tú puedes ver una cara o si lo miras del otro lado esa cara puede estar cambiando para el otro lado de ahí sale la teoría del holograma de verdad dependiendo de dónde viene la información hacia dónde va la información y cómo se sostiene la información y en un plano verdad como tú dices en ese plano donde vive la gente tú dependiendo de la manera o la perspectiva que lo quieres ver puedes ver algo diferente no sé si has visto todas esas imágenes que por ejemplo mi tía cuando yo era chiquitito tenía una fotografía de Cristo pero tú ibas caminando y mirabas la fotografía del otro lado y la fotografía se convertía en María porque de un lado era Cristo y de otro lado era María o sea de ahí sale esa pendeja de cómo se pone la información por eso es que a veces se dice como que ah bueno la percepción de nuestro universo cae dentro de la teoría del holograma es dependiendo de la percepción y dependiendo de cómo tú vas que de ahí también sale la teoría de que ah solamente existe lo que tú puedes ver o puedes escuchar y sale el riddle bien pendejo con cojones de ah qué sucede si un árbol se cae en el bosque hace ruido o no hace ruido porque si no hay nadie para escucharlo hace ruido pues mira así cabrón hace ruido que no hay nadie pero si hace ruido pero la manera que utilizan eso es para irse como en este viaje de más pensante y más jodienda de que ah de acuerdo a las diferentes realidades esa es una que está cabrona igual y si viene de una teoría de donde puñetas acumula la información y dependiendo de lo relativo de cómo tú ves el universo pues es así lo otro que está súper cabrón que dijiste lo del espacio y tiempo nosotros vemos todo como espacio y tiempo y el espacio y tiempo de acuerdo a lo que tú explicaste que explica el tipo persona esa pues no debe de existir que sucede el problema que nosotros tenemos es que hoy cuando yo te dije el endox vamos a grabar caes la pregunta a qué hora ah pues mira el endox a las 4 ok si yo no te digo más nada tú vas a decir pero dime cabrón donde vamos aquí vienes para Gimbo por Zoom no importa lo que tú trates de hacer sin el espacio no importa el tiempo si tú sabes el tiempo o sin el tiempo no importa el espacio yo te puedo decir a ti el endox vamos a encontrarnos en la esquina de Gimbo y no te digo más nada tú me vas a decir cabrón pero a qué hora no puedes estar ahí si no sabes el espacio y el tiempo es un solo verdad elemento como este no elemento este por ejemplo tú puedes estar en un un universo que sea dimensiones esa es la palabra dimensión tú puedes estar en un universo de una dimensión y si tú quieres explicar un universo de una dimensión pues tú pones un punto en ese punto ahí ese universo ese punto es una dimensión tú vas a estar en un universo de dos dimensiones tú tiras la línea y ahora puedes ir para adelante y para atrás ah pero qué sucede tú vas a un universo de tres dimensiones ah pues ahora puedes ir para adelante para atrás ah pero también puedo ir para aquí en la derecha y para arriba y para abajo ahora tienes tres dimensiones qué sucede esa dimensión está colocada sobre el espacio que verdad el espacio que nosotros cogremos es un espacio tridimensional y ahí se le añade la cuarta dimensión estoy haciendo comillas en el aire porque lo utilizamos como cuarta dimensión a veces pero también a veces decimos que el tiempo es parte tú no puedes tener espacio sin tener tiempo por eso es que dice el espacio tiempo siempre que tú hablas un científico habla dice si no en el espacio tiempo nunca te dicen el espacio o en el tiempo te dicen ah pues la entre comillas cuarta dimensión es el tiempo pero el tiempo está atado el tiempo está atado al espacio qué sucede por eso es que yo digo que esa teoría es un poco medio chabona cuando tú tratas de eliminar el espacio tiempo porque no cogería incluso si tú ves de este el agua maría y después a Cristo no importa la percepción que tú quieras ver en el holograma vas a verlo ah cuando ah lo voy a las 3 de la tarde en donde en casa de mi tía que tenía ya a Cristo ah y un minuto después que me iré para el otro lado tú sabes eso es un poco más complejo y una cosa que entonces sí puede suceder y es por la razón que yo creo que podrían eh los extraterrestres venir aquí eh hay dos cositas uno ya te expliqué que si es difícil viajar en el tiempo pero nosotros somos un planeta que nuestra civilización lo que tiene son diez mil veinte mil años ¿verdad? eh en lo que hay digo ya hay pruebas hemos encontrado ¿verdad? especies que son los más parecidos humanos que tienen siete millones de años en verdad que es Lucy Lucy tiene siete millones de años y ya de verdad era uno homo erectus si no me equivoco o un endertal una de las dos no me acuerdo ahora pero ya era homo erectus ya era lo más parecido la verdad al hombre pero ponte entonces que el humano humano tenga unos dos milloncitos por ahí más o menos la era de piedra y para aquí y para allá todavía éramos medios moniciados pero fine pero básicamente hace unos siete mil años atrás siete mil ya tú tenías un Babilonia que tenía un tipo de sociedad que tenía un tipo de cultura y tenía leyes y un tipo de democracia que son los primeros escritos hace siete mil ocho mil años atrás en Babilonia estaban los primeros escritos las primeras cosas que escribieron y ahora lo primero que escribieron no eran poemas lo primero que escribieron eran cuentas porque cuando tú empiezas a crear civilización ah a aquel le dimos una libra de arro o grano a aquel le dimos otra libra de grano ah para llevar la cuenta eso fue las primeras cosas que se escribieron no eran poemas ni canciones ni reggaetón ni las canciones mega cabronas que tienen que ir a chequearla no 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 era eso tú sabes qué pasa ya cuando nos seguimos moviendo hacia adelante ah pues mira si nuestro planeta tiene cuatro mil quinientos millones de años ¿verdad? o cuatro punto cinco billones si lo quieren ver de esa manera pero a la sociedad como la conocemos ahora que tiene tecnología lo que tiene es nada y por si la gente no se acuerda gracias a la famosa iglesia católica la ciencia durmió por mil seiscientos años que incluso mataron científicos incluso el gran Galileo estuvo preso hasta que se murió porque él dijo ah que nosotros no somos el centro de todo el sol es el centro esto es un sistema heliocéntrico no geocéntrico para que tengan idea o sea que más o menos llevamos trescientos mierdas de años evolucionando la ciencia llevamos doscientos años ¿verdad? de la revolución ¿verdad? de ah coño eh 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 tecnológica industrial revolución industrial industrial y la y cuando la revolución industrial explotó fue hace unos ciento veinte ciento treinta años otros días ¿qué sucede? mi bello hoy de electro nosotros llevamos veintialgo de años con gente viviendo en el espacio veintialgo de años yo tengo hijos de veinte años ¿sabes? ¿qué sucede? cuando tú tienes algo en un planeta que se parezca a nosotros que hay infinidad de posibilidades de que ese planeta esté o a él lo hay porque hay cientos de miles de millones de billones de galaxias y en cada galaxia hay cientos de miles de billones de trillones de planetas digo de estrellas y en esas estrellas digamos que son estrellas que tienen dos o tres planetitas pero que si hay estrellas que tienen la cantidad de planetas que nosotros tenemos ¿cuántas de esos planetas están en el Goldilocks son que están en esa temperatura tipo nuestro nuestro planeta ¿y qué sucede? ¿y qué si ese planetita ese sistema solar tiene dos billones de añitos más que nosotros los cuales hay? ¿y qué si nunca pararon de hacer ciencia? ¿y qué si tú me dices que al Gubierre que es un físico mexicano que se inventó el World Drive o sea que tú no necesitas irte a esta historia bien loca de cómo viajar en el espacio cuando ya hay una manera que no rompe las leyes de física que mira mi bello el M-Docs ¿sabes qué es lo que va a hacer? tú no necesitas literalmente cancelar la gravedad which no es la gravedad sería en verdad la ¿cómo es? la inercia la inercia porque lo que te jode es la inercia cuando te mueves rápido no es la gravedad ¿qué sucede? tú no necesitas cancelar ninguna de esas cosas tú lo que necesitas es que mira el World tú no tienes que ir de punto A a punto B mi bello Electro tú coges la tela del espacio ¡Wiii! la mandas para detrás de ti y eso es posible eso existe y lo único que nos para nosotros los humanos de que no lo podamos hacer es la ingeniería pero eso es posible número uno número dos los hoyos de gusano ¡ah! si el espacio es como una tela ¿tú sabes qué tú puedes hacer con una tela? romperla y atravesar la tela y tú puedes literalmente mira ¡Wiii! vamos de aquí a aquí a visitar a nuestros primos de la Tierra todas esas cosas son posibles por eso yo digo que no negaría que pudieran haber llegado aquí pero entonces ahí entra mi parte de que cuando conoces lo gigante que es nuestra galaxia la cantidad de planetas que hay en el mundo la cantidad de galaxias que hay en nuestro universo ¿cuántas son las posibilidades de que hayan venido aquí a nuestro planeta? yo creo que es algo un poco más egocéntrico de nosotros a que somos humanos somos planetas y nos van a visitar a nosotros un planeta medio mierda que está en un sistema solar con una estrella común que está en una de las patas de la galaxia no está ni en el centro de la galaxia está en una patita en la segunda patita de la galaxia y vinieron a visitarnos a nosotros ahí es que no porque no puedan porque ya te expliqué eso es lo que te iba a decir eso es lo que te iba a decir ajá muy probablemente pueden es que si te llevan millones si te llevan millones de años adelantados ¿verdad? porque pues si podrían hacer un montón de cosas que a nosotros no tendríamos ni idea de cómo las hacen o sea eso es la cuestión es cuán familiarizado tú estás con ¿verdad? con lo que es Enoki los Anunakis y toda esa vuelta ¿has escuchado algo? sé un poco de eso porque he escuchado teoría ¿verdad? pero no esos son esos son este ¿verdad? las tablets tabletas que han dejado que se han encontrado y ¿verdad? y se han leído y de ahí se salen muchos libros de la Biblia y todo eso pero estas tablets son de muchos más años antes porque son tablets que se han reescritos ¿verdad? supuestamente ya hace doscientos y pico de mil años pues vinieron estos Anunakis y ellos cogieron este Homo Sapiens ¿verdad? o una Lucy ¿verdad? que lo usaste de ejemplo y ellos le pusieron parte de su ADN esto según la historia de las tabletas de los libros ¿verdad? de los Anunakis ¿qué pasa? ahí crean este ¿verdad? este ser humano con la intención de esclavizar de que les haga el trabajo porque ellos vinieron aquí escapando ¿verdad? de su planeta vinieron aquí y tenían que conseguir oro porque el oro las partículas de oro les funcionaba para arreglar la capa de ozono por decirlo así de ellos eso es lo que está en el libro ellos vinieron a estipar el oro para arreglar su planeta eso fue una misión en busca de oro encontraron ¿qué pasa? empezaron ¿verdad? y de ahí que viene la historia del famoso Adán y Eva y toda la cosa ¿verdad? que empiezan a ser el hombre se dan cuenta que los primeros que empiezan a ser pasaba ¿verdad? como pasa en la genética que si tú tienes dos primos que se casan o lo que sea pues viene el ADN ¿verdad? sale defectuoso ellos empezaron a experimentar eso eso también pasa mucho cuando empiezan a mezclar perros y cosas así que de repente pues vienen con defectu hasta que siguieron siguieron hasta que pudieron crear ¿verdad? a los correctos y de ahí es que entonces boom como quien dice nosotros explotamos según el libro de ellos ¿verdad? según estas tabletas que ya es un libro hecho el Nibiru que era un planeta que viene cada miles de años cuando se acerca a la tierra crea un montón de catástrofes ¿verdad? por todas estas energías que trae y toda la cuestión atracción y entonces ahí pues obviamente la tierra se ve ¿verdad? súper afectada y ahí es que viene ¿verdad? lo de que se habla del maremoto y todas estas cosas que eso está en todas las civilizaciones en todas las historias tienen una historia mucho antes que la Biblia va y de hoy el del primogénito el de la mujer virgen el de 40 días 40 de eso todo eso hay un montón de vayan evidencia que sí 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 que by the way la Biblia no es otra cosa que una recopilación de todos estos libros que llevan muchos miles de años antes ya escritos las reglas y leyes romanas para mantener el control si ustedes leen eso y le quitaron otras cositas como las que yo estoy hablando ahora que es el libro de Nock que es de los más famosos todo fue una manipulación masiva lo que hicieron sin contar toda la gente que mataron como ya te explicaste simplemente todavía jodiendo antes pero anyway ¿qué pasa? pues supuestamente estos Anunnakis ahí pues ayudan a unos cuantos que eso más o menos es la historia de Noé por decirlo así que Noé es el nieto de Enoch y ahí que viene la famosa arca de Noé que también ya se encontró en unos escritos que no era un barco era algo redondo no sabemos si volaba o nadaba pero era un barco redondo era algo redondo entonces ¿qué pasa? ahí ellos salvan a unos cuantos humanos y los demás se dejan ahora ellos todos se salvaron ya ellos todos subieron en nave y ahí vuelve como una a reabrir volver a sembrarlo aquí volver aquí entonces ahí es que empiezan a dar conocimientos al ser humano y ahí es que le enseñan a sembrar a todas estas cosas y crean estas civilizaciones que ¿verdad? en la Babilonia las primeras en el mundo según la historia hay uno de estos Anunnakis ¿verdad? de la alta jerarquía de Anunnakis que si no me equivoco es Enki y es el que nos empieza a dar sabiduría nos empieza a enseñar todas estas cosas ¿verdad? que lo primero que se ve como tú dices había récord de cuentas y de todo esto enseña matemáticas enseña como bregar con el livestock todas estas cosas y su hermano que también vino que tenía otras maneras de pensar se encabrona con él porque le dice papá esto eran nuestros esclavos como tú le vas a dar el conocimiento le vas a le estás dando una pistola a un bebé de dos años que si tú te fijas es exactamente como funciona el gobierno y nuestra civilización tú y yo hablando esto vamos a explotarle la mente a mucha más gente que ¿verdad? y de conocimiento y abrirle la manera de que ellos vayan a buscar la información porque usualmente eso es lo que quieren muchos gobiernos o personas en poder mantenernos ¿verdad? por eso es que cierran escuelas por eso es que los fondos de educación son más mierda por eso es que eliminar libros de las bibliotecas el conocimiento es poder no, no, exacto eso mismo pues ¿qué pasa? ellos tienen una guerra y ellos pelean también hubo guerra y ahí también se fueron un montón de gente enredada todas estas historias también ahí viene lo de by the way una de las pruebas ¿verdad? y de lo que colmó la copa por decirlo así fue la torre la torre de Babel que la torre de Babel de repente pues hubo una construcción ¿verdad? con el conocimiento que ya le había dado Enki al ser humano que se montaron entonces tenían un tipo de tecnología y un avance que a eso no le gustó a los anunnakis de la alta jerarquía y dijeron ¿qué carajo cabrón que ustedes están haciendo aquí? esto primero que no era ético según el libro y lo que explica pues ellos se buscaron un problema bien grande con el rey de verdad de allá el que estaba en el planeta a estos tipos les cayó encima y ahí hubo otro conflicto y ahí es que se tumba la torre de Babel ahí es que también como que vuelven y nos bajan el dedo ¿verdad? y ahí es que se habla de la confusión de las lenguas entonces que mucho de la torre Babel en la manera metafórica que utiliza es que tumbó la torre y cuando la torre se tumbó no se entendía nadie entre ellos ahí se crean diferentes dialectos y lo que sea pero eso sale en la biblia ¿no? sí yo me crié católico yo no creo pero yo me crié católico fui monaguillo y todo ¿sabes? mira para allá yo también yo estuve en una escuela católica pues ¿qué pasa? supuestamente pues ahí hacen dos cosas uno que nos trastean el ADN para que no duremos tantos años porque aparente y alegadamente el ser humano los primeros primeros podían durar miles de años cientos de años y ahí pues nos hacen este ajuste obviamente porque imagínate una persona que dure mil años va a adquirirle un montón de conocimientos entonces una eso fue una y otro fue separarnos con el idioma para que no tampoco tuviéramos ese poder ¿verdad? de comunicarnos y y repartir mi conocimiento a ti y tú que le pasó ahí viene otra misión porque ¿qué pasa? ya como no habían hecho hicieron todas estas cosas con las patas se aprovecharon de nosotros o lo que sea pues a ellos supuestamente lo que le dicen ok ahora van a esparcir esto que se hizo aquí vamos a esparcirlo por diferentes partes del mundo cada cual por su lado ¿verdad? y vamos a hacerle vamos a ayudarlo vamos ahora a montarlos en la bicicletita con rueditas pero después hay que dejarlo esto es lo que dice ¿verdad? todo esto es escrito por eso es que ¿verdad? mucha gente dice coño pero si estaban ahí ¿por qué no están ahora? o lo que sea y es porque éticamente ellos hicieron algo que era prohibido no se supone que hicieran eso pero después que se buscan el mangue después que esto la resolución fue pues ya lo hicimos como civilización ya vemos ¿verdad? los dotes que tienen nos trajimos hasta aquí vamos a ayudarlo ajá vamos a ayudarlo ¿verdad? con ciertos conocimientos y vamos a estar haciendo un tipo de supervisión por decirlo así desde afuerita a ver cómo ellos se van desarrollando entonces muchas de ¿verdad? de lo que se está hablando que va a pasar ahora el 20-30 20 hasta el 20-50 dice que va a haber ese first contact ¿verdad? público como tú dices porque la realidad es que cada vez más estamos más preparados es como tú dices ya a un alien hablar de un alien no le da miedo a nadie todo el mundo lo ha visto en los muñequitos en las películas en lo que sea eso yo creo que estamos en una en una parte ¿verdad? de nuestra civilización donde ya estamos ya como más preparados para sí tener ese vínculo y esa conexión ¿verdad? eso es yo hablando sin saber pero si va a que la gente no diga que tú estás haciendo un statement aquí tú estás explicando esto es lo que dice esa pendeja tú crees lo que tú quieras exacto los libros dan una aquí tienen su jerarquía es más por nombre ¿verdad? te va a hablar de Enki del otro lo que sea y es una historia que mientras más avances se dan menos lo que aparece ¿verdad? la la literalmente la guía la historia en Star Trek eso exactamente la gente si la gente que es nerda como yo no sé si tú has visto Star Trek y los diferentes Star Trek que siempre van a otro planeta pues si hay un un planeta que es menos de eso la federación la ley de la federación es que tú no puedes ayudarlo a que adelanten algo incluso como que le ponen corte marcial si alguien como que no pues toma este laser que te ayuda a hacer los hoyos en la tierra más rápido para sembrar y sabe como que mandan ah no tú no podías hacer eso ellos tenían que figure it out para que la sociedad vaya a su paso no puedes acelerarlo esa es como la premisa de Star Trek a Chulizo definitivamente si es que volvemos a lo mismo mano te lo ponen en una película y ya lo dejas de creer quien sabe muchas por ejemplo Star Wars George Lucas utilizó un montón de cosas de los libros de Arunaki y otra cosa que también utilizó mucho fue él estudió mucho los samuráis la cultura de los samuráis y de ahí él sacó un montón de ideas de lo que pasó con Japón cuando vino ese cambio de los samuráis a un gobierno más establecido que es lo mismo que pasa con los jedis que eran los que protegían y de repente y el gobierno fue cambiando y ahí vienen las espadas y viene el casco de Darth Vader la gente a veces se van unos viajados eso suena bien loco pero no las películas muchas él lo dice que literalmente era como cuando los ingleses estaban en Japón y cambiaron incluso si tú te fijas la ropa de Luke y de todo ello es como que la cosita esa el trajecito medio de karate que es como que con a Revely y a Macraíto en la cintura literal él lo dice entonces tú lo ves en la película y sabes que es lo que era pero si eso salió de otra cosa igual tú sabes quién es Billy Carson Billy Carson wow me suena me suena él no es lo mediante también no no Billy Carson hizo un podcast hizo un podcast también con Joe Rogan verdad que ahí se ha ido bien viral pero yo lo llevo viendo ya mucho tiempo y él es un experto descifrando estas tabletas estos tablets él viaja al mundo lo que sea los estudia los descifra da la información y él está hablando como también muchas de el que hizo Star Trek saca mucha información de estas tabletas una cosa vino antes que la otra es Billy Carson él es un negrito siempre es el que me parece es el que me parece déjame ver pues tiene tiene un montón de cosas bien 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 interesantes en lo que es descifrando todos estos tablets que antes no se entendían y ahora como la la ciencia ha subido pues este es Billy Carson que chévere no sabía no sabía quién es me suena hay si no hay un Billy Carson hay alguien Carson que es como un stand-upero viejo que yo creo que se murió pero no sé no sabía quién carajo era Billy Carson ahora lo voy a chequear nada más por aquello ah no mentira bullshit él fue el que estuvo en Joe Rogan después que estuvo Terrence verdad que él después trajo su otra pseudociencia bien mierda pero lo que tú dices es una historia que me dio compelling tú sabes si no estos son lo que dicen los tablets y estos tablets tienen cientos de miles de años según él o sea que se volvieron a reescribir hace 40 a 50 mil años o sea pero la historia todavía supuestamente aparentemente alegadamente pues es más vieja que entonces hay otros tipos que también cogen mucho palo como Hancock que también ¿sabes cuál es? no pues este es el científico que habla mucho de Younger Dryers y en Netflix hizo una serie también buscando esta civilización perdida como quien dice entonces hay muchos spots en el mundo que él ha tratado de excavar o que ya con el Laigar este han visto que hay estructuras avanzadas y que pues según la historia y la ciencia no pudiera ser y él también ha tenido conflictos con un montón de la comunidad científica y los los que bregan con esto esos son geólogos ¿verdad? si no me equivoco los que bregan con las cosas viejas si los que excavan los que excavan son arqueólogos 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 él también se ha buscado de hecho a él le trataron de de tumbar su su serie de Netflix pero yo creo que él ahora ahora que lo estoy viendo yo sé es que yo soy malísimo con los nombres pero ahora que lo estoy viendo yo estoy casi seguro que yo leí un artículo de él que a mí me hizo un montón de sentido y tú me dices si es él este es él ¿verdad? pero estoy casi seguro yo leí un artículo que hablaba de que la la edad de Lefinge como que el cuerpo de Lefinge era una edad pero la cabeza era otra y cabrón en verdad tú ves Lefinge y la cabeza no parece que estuvo ahí antes o sea nosotros podemos ver Lefinge y tú notas que hasta se ve hasta más nueva no sé ¿verdad? sí tiene miles de años igual tiene miles de años igual pero se nota que como que esto no era lo que estaba aquí para mí que esa cara la rompieron y pusieron no sé otras cosas supuestamente ¿verdad? una de las teorías de Lefinge es que eso era un león y después vino uno de estos este Anunagi que te estoy diciendo y le cambió la cara por la cara de él y por eso y por eso es que tiene como que ese cambio ¿verdad? y se han dado cuenta que según la erosión y la manera en que está pues que es muchos más años de lo que los científicos mainstream le están dando y todos todos estos enigmas del mundo son súper interesantes yo cada vez me inclino más a eso honestamente yo personalmente ¿verdad? creo que sí fuimos hechos a imagen y semejanza de otra civilización más adelantada que nosotros porque muchas también mira yo yo estudié en una escuela católica y yo leí la Biblia y las historias de la Biblia me encantaban me parecían súper interesantes pero muchas de las historias de la Biblia ahora tú las analizas y este Dios se contradicen y este Dios del que ellos hablan era un hijo de puta es demasiado humano es demasiado humano el Dios hablaba de esclavos el Dios hablaba de que tienes que cuidar tu esclavo el Dios hablaba como las ofrendas que le daban hay una parte que él tiene leyes que dicen si tú matas a un esclavo le debes tantas monedas a tal persona si tú matas la mujer de este otro cabrón ella vale una otra cantidad de moneda y tienes que reemplazarle la mujer y no solo eso él todas las partes de la Biblia cuando tú la analizas es una persona que es súper egocéntrica es la persona que a tú no me amas pues tu generación y la generación de tu generación y los hijos de tu hijo y el perro Pablo Escobar era un pendejo cuando decía que te voy a revivir tu mamá y tu abuelo cabrón lo mismo ese Dios no puede ser un Dios todopoderoso el Dios todopoderoso el que es realmente todopoderoso no le importa una puñeta a quien lo veneró no cuando tú eres todopoderoso que tú creas universo creas galaxia tú haces lo que te sale del forro tú haces así y desapareces alguien o le borras de la mente a la gente o si tú lo que quieres que te veneren tú le pones mira ese chip a todo el mundo de que todo el mundo te tiene que estar capoteándola sabes cada segundo no hace sentido no me vengan a tratar de cogerle pendejo o no es todopoderoso o no es un Dios pues hermano aparentemente alegadamente es omnipresente porque es todo todo está hecho de Dios por eso es que nosotros somos en cierta manera Dios estamos hechos de imagen y semejanza pero estos tipos simplemente era una civilización adelantada que sabía bregar con ingeniería genética que ya lo estamos empezando a probar nosotros nosotros ya tenemos la manera de extender nosotros tenemos nosotros sabemos que el telamur que verdad o el cromosoma verdad que básica verdad la célula tiene verdad un tipo de cromosoma proteína que cuando tú divides la célula verdad esa célula se divide y ahora tienes dos y se divide la célula y tienes cuatro y se divide la célula y tienes whatever ocho pues que sucede cuando tú le quitas de esta célula para dividir y hacer otras más tú tienes que coger el material de esta célula original y ese telamur verdad esa puntita se va desgastando se va desgastando hasta que ya cuando se va dividiendo la célula que uno es viejo la célula no tiene la misma cantidad de verdad si lo quieres ver de una manera de información o energía o toda la data y entonces la célula que se forma nueva está deteriorada porque ya no viene con toda verdad con su capacidad completa porque ha ido perdiendo cada vez que muta la célula va perdiendo nosotros ya sabemos que eso es lo que es el telamur no puedo buscar mira en verdad madre mía elendo sé que te llevo aquí un jato no no by the way cuánto llevamos yo ni sé estoy hablando cosas cabronas yo no sé esto es parte de mano y es súper interesante loco la gente o sea nosotros el cuerpo humano nada más es una maquinaria perfecta y a veces la gente uno dice estas cosas y tiene como una mente chiquita de cierta manera porque no creen como a diablo como hacer nada viajar oye a veces se te pierde mira mira como crees un árbol dime que eso no es magia es magia y luego sabes lo que te digo entonces no pueden creer cosas mira lo que hace mira lo que hace el cuerpo humano como se regenera como se como trabaja las células con sus propias glóbulos blancos glóbulos o sea hay tantas cosas que como que obviamos porque seguimos por ahí en el mundo y estamos pero loco estamos viviendo en un mundo mágico es una maravilla es una maravilla que estemos vivos cabrón es una maravilla que estemos vivos y es como tú dices cuando tú quieres explicar de la manera fácil todo es energía y azúcar sabes la planta como crece es que coge el sol llega y esa energía verdad gracias al agua que entra pues esa agua la convierte en azúcar y etc y le da energía igual que nosotros que básicamente verdad los carbohidratos la azúcar son los que nos da energía pero por eso es que tenemos que sacarle esos carbohidratos de carne y grasa y no de azúcar la azúcar porque tu cuerpo ya tiene un sistema que es otra loquera que el cuerpo tiene un sistema una maquinita que coge y te crea la energía que necesitas pero si le pones energía además pues ah pues déjame poner esto en storage ya que no va a necesitar esta energía ahora ya que uno se pone gordo hay que yo saco esta pipa brutal brother es lo que me refiero otra cosa que estoy escuchando la realidad es bien loca exacto y neutrones no este Dios mío lo que usa el cerebro para pensar este neuronas el corazón tiene neuronas y el estómago también tiene neuronas mira para allá entonces como te digo cada vez se descubre algo más entonces por eso es que hay que tener mente abierta de ahí que vienen las ideas entonces mira esto supuestamente algo que a mí yo había visto esto el corazón el vortex y todo esto wow me parece interesante pero después vi una noticia que en cierta manera verdad como que da una confirmación y es que y yo hablé de esta noticia en Hablando Sin Saber déjame decirme acuerdo bien pero creo que fue que este este hombre necesitaba una operación de corazón necesitaba un corazón este tipo muere le dan el corazón de este tipo a este y él de repente empezó a tener recuerdos de la persona que mató a este wow porque eso recuerdo los peores pero sí porque tienes neuronas en el corazón hay neuronas la información pasa la información pasa y descubrieron a quien mató a este persona no recuerdo si era femenino masculino lo cogieron este tipo que no tenía nada que ver y fue a buscar y todo y pudieron descubrir el asesino porque se transfirió wow cabrón eso eso obviamente pues no no sé si perdón o no no había escuchado eso pero si uno lo puede pensar en lo que tú estás diciendo en general no importa si a la gente le gusta lo que hemos hablado aquí o no es que la realidad está bien loca tú sabes y por ejemplo yo los otros días por primera vez salí con la presión alta y yo pero genéticamente toda mi familia padece la presión pues me jodí a mis 41 años pues me tuve de eso pues lo que me hicieron fue un electrocardiograma cabrón electro porque el corazón el sistema cardíaco es eléctrico es como una máquina como una computadora literal mira un libro que yo me leí hace muchos años se llama diseño inteligente y yo estoy hablando yo de chamaquito yo decía esto y todo el mundo me miraba siempre que me ha pasado por eso es que ya no me importa un carajo y digo que estoy hablando sin saber o lo que sea a pesar de que hay un montón de cosas que yo decía hace 15 años atrás que parecían unas loqueras que están pasando ahora en el diseño inteligente él decía la gente cuando empiece a descubrir lo que podemos hacer con los robots nos vamos a empezar a dar cuenta como de verdad nosotros fuimos creados o sea y no solo eso evolución nosotros evolucionamos un cyborg un cyborg del ciclo de vida pues ponen como que whatever el bonito el chimpancé el bonobo el humano vamos a hacer un cyborg y del cyborg al último es como que nuestra nuestra próxima evolución es obligado este verdad integrarnos con con lo electrónico which cabrón hoy en día hay prótesis electrónicas ya ya hay cyborg por ahí entonces esto nosotros no lo tenemos incrustrado pero eso es lo que viene es una extensión el celular es una extensión si tú lo piensas nosotros ya somos cyborg esto es una extensión y esto está siempre en nuestro bolsillo esto no solo eso esto está aquí ah no está incrustrado en mi piel pero está atache a mí en una forma u otra esto es una loquera lo que estoy diciendo pero in a way it is true somos unos cyborg lo que pasa es que no no la hemos verdad pero eso viene ya bueno ya está ya se habla de transferir tu memoria a máquinas has escuchado de transferir la información de verdad de conscious al ADN si si ya ya eso también está cabrón entonces por eso te digo son tantas cosas que que parecen magia y mágicas entonces la gente no cree cosas que y tú dices brother hay que abrir estamos viviendo en un mundo cabrón hay que abrir hay que abrir su mente no se quede encerrado o sea la realidad es que el mundo es más mágico y más otra cosa por eso es que ella tiene yo verdad la canción que yo hago dice es creer para ver y viene de todo de estas ilusiones ópticas de este realidad o lo que sea la verdad es que tú eres energía y tú tienes un espíritu un espíritu que tú no ves hay un montón de ideas que te vienen a tu mente que tú no sabes de dónde vienen vamos a hablarla clara hay pensamientos malos que de momento te llegan y tú dices diablo yo pensé eso o cosas bien absurdas verdad que uno piensa a veces que dices diablo yo digo esto aquí tú dices de dónde viene eso y ahí es que te escoges qué tú quieres decir qué no quieres decir qué hacer qué no hacer pero hay un torbellino de pensamientos de energía de ideas de dónde vienen o sea tenemos que empezar a ampliar nuestro foco y empezar a darnos cuenta que somos unas máquinas maravillosas espirituales con 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 verdad poder pudiendo imaginar cosas hacer cosas manifestar cosas la realidad porque el hombre es un creador todo el mundo crea crea algo o sea el mundo está moviéndose para un sitio donde creo que ya cada vez me van a ver menos loco quién pensaría que nosotros íbamos a dividir las células que eso fue un comentario que yo puse en uno de los podcast que ustedes estaban hablando de gasolina verdad que tú divides el agua y divides el hidrógeno del oxígeno y el oxígeno es flamable el hidrógeno es un un fuel verdad un encendedor para un futuro para ajá y pues dijeron un par de cosas que no son concretas pero la verdad es que los cohetes que nosotros utilizamos el fuel que se usa en los cohetes es hidrógeno y oxígeno ahora mismo la gasolina que se usa ya la gasolina que nosotros usamos para los cohetes es hidrógeno y oxígeno y como quiera contamina esa es la parte que estaban ustedes mal de que pues era menos pero si fuera pero si fuese hidrógeno solo igual está sí el fuel de que a la que tú enciendes ese gas los fumes en general es lo que hace el daño ahora lo que pasa es que nosotros tenemos que buscar una tecnología que no tendríamos que prender algo por eso es que la energía nuclear es lo mejor porque la energía nuclear la radiación tú calientas algo sin tener ese fume y cuando tú calientas algo la temperatura que es energía la temperatura sale de la energía por eso es que de esos nucleares usualmente están debajo del agua y que hacen calientan el agua y básicamente una tecnología como lo que tú estabas diciendo esto que es los revolucionarios ahora que lo vamos a utilizar con la energía nuclear es algo que hacíamos hace años con cojones el vapor los motores de vapor motores de vapor que ya no se usan más que en algunos tres trenes bonitos históricos pero básicamente la energía nuclear es tú hierves con la radiación se caliente el agua a un nivel que crea vapor y ese vapor sale a presión y esa presión mueve una turbina y la turbina genera energía por el dínamo que el dínamo no es otra cosa que el movimiento de metales en un círculo crea electricidad como dijiste ahorita se conecta con una tecnología vieja como el vapor se conecta hoy en día a una tecnología que puede salvar el mundo la manera es buscar una manera de buscar energía que no tengamos que quemar algo que no creen films yo lo otro que he escuchado mucho que hay gente que no sé si estoy con cosas pero hablan del ether y hablan como de esta energía que todavía es la hora que están empezando como dicen a mojarse los piecitos en entenderla pero hay una energía que está todo el tiempo alrededor de nosotros que no vemos lo que sea que se está hablando de cómo hay ciertos supuestamente científicos que han encontrado unas maquinitas que pueden hablar como quien dice de esa energía y que esa energía es pura limpia o lo que sea que ese es como que el futuro y eso sea verdad o mentira me encantaría que fuera verdad y que ya lo haga porque en verdad estamos jodiendo nuestro mundo con los fusos ya estamos jodidos ya siempre que yo hablo con gente y me dicen ah no pero el cambio climático no es que no es que el cambio climático es que ya nos jodimos y siempre la gente me dice lo mismo y digo y podemos ya mismo cortar ya hemos casi dos horas eh nos fuimos a fuego normal va bien normal pero bueno este episodio ha estado bastante cabrón yo creo que este episodio hemos hablado mucha ciencia y que eso es lo cabrón no sé si te fijaste que muchas de las cosas que tú estás diciendo que pueden sonar como teorías de conspiración es que la explicación que le dan es medio conspirativa pero la ciencia la idea es buscar la manera de explicar eso en ciencia eso no está tan lejos de la realidad tú hablaste lo del espacio lo de moverse el espacio y yo te expliqué cómo se puede hacer de manera de ciencia tú hablaste de las vibraciones yo te expliqué cómo se podría hacer de poderse hacer de manera que no rompe incluso eso que dices ahora mismo de buscar energía ojalá ya existe una máquina que pueda traer esto pero nuevamente necesitaríamos una máquina y ¿qué es lo que necesita una máquina? energía y ¿dónde vamos a sacar entonces la energía para poner la máquina para dar más energía? hay problemas que ocasionan problemas es como cuando tú dices un cohete más grande para poder sacar el peso más grande al espacio claro pero si tienes un cohete más grande necesitas más combustible también necesitas más combustible para el peso del combustible para poder mover el cohete más grande eso todo hay que buscarle los pros y los contras son challenge challenge y eso es el endox hermano diablo qué clase de conversación dinos dónde te pueden encontrar bueno para los que no sepan que imagino vivirán debajo de una roca y mira el endox en todas las redes E-L-E-N-D-O-U-X y la musiquita la estoy tirando por YouTube mi YouTube de Jan el Endox channel pongan Jan el Endox le va a salir el canal esta musiquita la estoy regalando voy a estar tirando básicamente un tema cada dos o tres semanas tengo varios temas ya ready ahí que los voy a estar tirando si los quieren download los quieren para ustedes vayan a SoundCloud lo mismo pongan Jan el Endox y la bajan y la pueden poner donde quieran en su playlist o lo que sea está este vamos a estar tirando y y lo más que me gusta son los backgrounds que todo es planeta universidad no no en tus canciones no detrás de ti no 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 es que aquí abrieron las puertas de momento ajá sí pero pero a mí eso es lo mío ese viaje espacial me gusta me gusta y la música es medio viajosa me gusta también y claro la verdad que le meten chévere vayan y checken también verdad hablando sin saber del canal de Gallimbo Studios y bueno y salimos hablando sin saber ahora se ha movido para el canal de Chente ahí también ahora mismo estamos como en un receso porque venimos con el nuevo season pero prontito ya yo espero que esta semanita que viene ya arrancamos otra vez con todo hablar sin saber coño gracias gracias papá gracias por la invitación estuvo súper brutal cuenta conmigo cuando sea bro de verdad que sí para que vean corillo se puede unir verdad a la curiosidad de ambos lados y yo creo que la unión estuvo cabrona las explicaciones estuvieron buenas se habló de la manera científica y la manera de las ideas como salen que aunque pueden lucir locas en un principio si buscamos cómo se pueden explicar científicamente funciona así que no cerremos las puertas a la gente que es curiosa y la gente que está buscando información porque la información como dijo Jan Elendomera le da power sea que nos las trae los Anunaki o sea que la buscamos nosotros aquí información es poder ahí está socorio nos vemos y como siempre nada busquen mis redes sociales curiosidad científica porque como siempre busquen la manera de aprender que más les divierta chequeamos corillo que más les divierta